Y la escribo así Deja y deje atado debajo del aromillo Y después que churrasqueamos Quiero capar el potrillo Y al que largo los colmillos Capar que los palenqueamos Unos días le dejamos Al arrastra un tronco grueso Hasta que hablan del pescuezo Y si usted no lo ve mal Lo dejamos descansar Después le echamos los cueros Usted saque melo atado A la cincha un buen pedazo Le tengo miedo al porrazo Estoy medio avejentado Pero tendrá otro tostado Mansejón en la tropilla Usted lo sigue, lo encilla Metiéndolo entre la hacienda Cuando obedezca la rienda Se luce de maravilla Hoy le canté esta milonga Para este hilero paisano Y en ese apretón de mano Que la vida lo prolonga Así el tiempo lo disponga De amistad sin condiciones Alegrías y emociones Toño Leiva le diré Que muy pronto volveré Lo saluda el gaucho Tione Alegrías y emociones Toño Leiva le diré Que muy pronto volveré Lo saluda el gaucho Tione Lo saluda el gaucho Tione ¡Gracias! Rec alto El gaucho Tione El me never Abadón Lo saluda el gaucho Tior Yo saluda el gaucho Tione Lo saluda el gaucho Tione